Música Porque contigo tenía todo por el perro Y con el barco posible no lo tenía Música Ya te voy a tomar por falsa y maturadora Música Tomas te voy yo a decir Música Que ya tengo alguien que es Música Asomate a tu ventana Si la quieres conocer Música No pensabas que iba a llorar Música Que ya tengo alguien que es el dolor Música 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 Como la pluma en el aire Por los suelos saltan Música Música Tú pensabas que iba a llorar Música 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 La gorda se reía y el gordo a tu amor A mi pobre te compás Y un torno a mi torno a ella, a mi pobre te compás La comida bonita, seguro le va a tomar La comida bonita, seguro le va a gustar Pero tiene que aguantar, mi mamá va a acabar Que no quiera gozar, a su hermana de prestar Saquen su pareja y vamos todos a bailar Saquen su pareja y vamos todos a bailar Y un torno a mi torno a mi torno a mi pobre te compás Y un torno a mi torno a mi torno a mi pobre te compás La comida bonita, seguro le va a gustar La comida bonita, seguro le va a gustar Pero tiene que aguantar, mi mamá va a acabar Que no quiera gozar, a su hermana de prestar La comida bonita, seguro le va a dar La comida bonita, seguro le va a dar Gracias por ver el video.